La gente de México, levanten las manos. ¿Los guatemaltecos dónde están? No hay guatemaltecos. ¿Nicaragüenses? ¿Hondureños? ¿Venezolanos sí hay? Muchos venezolanos. ¿Nicaragüenses? ¿Colombianos? ¿Colombianos? ¡Muchos colombianos! ¿Peruanos? ¡Muchos colombianos! ¡Muchos colombianos! ¿Equatorianos? ¡Muchos colombianos! ¡Muchos colombianos! Todos colombianos. Por ahí tenemos también bolivianos, caraguayos. La República Dominicana, Puerto Rico. ¡Muchos colombianos! 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 No hay tierra tan hermosa como la mía. Bañada por los ganes de Blancas snatch Y parece una garriota de blancas flujas, dormida en las orillas del ancho mar. Quisqueña, la tierra de mis amores, de suave brisa, de lindas flores, del fondo de los mares, la perla querida. Quisqueña, pilina, en mis cantares linda Quisqueña, yo te comparo con una estrella. La estrella solitaria que alumbra mi vida, me brinda su luz. Quisqueña, la tierra de mis amores, de suave brisa, de suave brisa. Quisqueña, el nariz, del fondo de las orillas, la pelindung de las muertas linda como un mar. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Qué rico! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 ¡Que reposo! Yo quiero bailar contigo 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 Yo quiero bailar contigo